La pregunta tiene la palabra el señor González Reguelero. ¿Cuál ha sido la ejecución de la Consejería de Empleo e Industria durante el año 2020 en lo referido a políticas activas de empleo? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Empleo e Industria, la señora Amigo Piquero. Muchas gracias, presidente. Pues la Consejería de Empleo e Industria ha movilizado en 2020 más de 254 millones de euros en políticas activas de empleo. Dada la situación de crisis total de la pandemia y de que ha aumentado el presupuesto a lo previsto para este año, lo considero todo un éxito. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor González Reguelero. Bueno, pues vamos a ver el éxito, señor Amigo. Su gestión en materia de políticas activas de empleo durante el año 2020 y anteriores, para los que nos puedan estar viendo, y observen cuál ha sido su nefasta gestión y la mentira en la que viven permanentemente. Por eso tenemos que preguntar al Ministerio, ya que de ustedes no nos fiamos nada porque mienten más de los que hablan, cuáles son las cantidades que devuelven por su ineficaz gestión en políticas activas de empleo y el perjuicio para los desempleados de esta comunidad. El pasado año 2020, ustedes devolvieron al Estado 13 millones de euros en políticas activas de empleo. Aquí está la respuesta. Si no lo sabe, luego será paso. No comprometidos. Que corresponden a 5 millones de euros a servicios y programas de fomento del empleo y 8 millones de euros a servicios y programas de formación profesional. Esta es su brillante gestión. ¿Cuántos desempleados se han quedado sin formación en Castilla y León por su inoperante cometido? Pero si vamos al año 2019, ustedes ya estaban en el Gobierno de la rapiña, devolvieron al Estado en políticas activas de empleo 30 millones de euros. ¿Han calculado cuántos desempleados se han quedado sin formación en nuestra comunidad? Y si vamos más atrás, en el periodo del año 15-18, entonces gobernaba el Partido Popular, a los que usted y su partido tratan de tapar toda la corrupción, devolvieron al Estado 70 millones de euros. ¿Ha tenido tiempo de evaluar cuántos desempleados se quedaron sin formación en esos años? Y usted todavía tendrá ese rostro pétreo de seguir diciendo que el Gobierno ha recortado a Castilla y León 80 millones de euros. El ECIL ha recibido, por si no lo sabe, en el periodo de enero-abril de este año, por parte del Estado, 27,4 millones de euros más de lo que tenía estimado cuando elaboraron el presupuesto. A ver si se entera, se lo voy a explicar despacio. Según las órdenes en vigor, aquellas cantidades que ustedes devuelven por falta de ejecución son deducidas de los fondos a librar del año siguiente. Lo sabe, ¿no? Me imagino. Creo que es fácil de entender. Solo, sumando del año 15 al año 20, más de 113 millones de euros en políticas activas de empleo que no han sido ejecutadas por el Partido Popular y ahora con su ayuda por el Gobierno de La Rapiña. Señor amigo, 113 millones de euros que no han sido capaces de ejecutar. Penoso. Eso sí, gracias al acuerdo de la Conferencia Sectorial de Empleo del Ministerio con las Comunidades Autónomas, votaron todas a favor, excepto Murcia, usted incluida también. También para el año este presente, 2021, habrá un reparto de 2.100 millones de euros que supone una de las mayores consignaciones presupuestarias destinadas a políticas activas de empleo en Castilla y León. A Castilla y León le corresponden 131 millones de euros, cinco más que el año 2020. Esperemos que se puedan gestionarlo mucho mejor. Sea valiente y diga si los datos que acabo de aportar son ciertos o no. Reconozca su incapacidad en la gestión de las políticas activas de empleo, además del resto de competencias de su consejería. Se lo dije hace tiempo, yo no voy a pedir su dimisión. Usted es una orquídea para la oposición, pero una fatalidad para los trabajadores, trabajadoras, desempleados y desempleados de esta comunidad. Un auténtico desastre. Por cierto, esta mañana me llamaba el presidente de Gobierno para que le diga que esté tranquila, que esté tranquila, que ya ha cumplido sus órdenes de bajar el IVA de la luz. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Empleo e Industria, la señora Amigo Piquero. Hombre, señor Reglero, un poquito de pudor, que hace 15 días han votado ustedes en contra de bajar el IVA de la luz. Un poquito de pudor, es que no sé cómo no le da vergüenza. Mire, pese a su tono siempre pesimista y gris, le agradezco que me haya hecho esta pregunta, especialmente porque puedo poner en valor el trabajo que han hecho todos los funcionarios de la Consejería de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León y el esfuerzo que han realizado en el año 2020. Es que hay que tener cuajo para, estando en la oposición, quejarse del trabajo que han hecho miles de funcionarios en esta comunidad, trabajando para sacar el presupuesto y todas las medidas que se necesitaban adelante. Mire, teniendo en cuenta la pandemia, los cierres, la situación del teletrabajo de los funcionarios, la moción de cesura, esa es perpéntica que ustedes pretendieron ganar, que afortunadamente no ganaron, consideramos que el porcentaje de ejecución logrado es muy bueno y nos sitúa muy por encima, que esto usted no lo dice, muy por encima de otras administraciones en grado de cumplimiento de ejecución presupuestaria. Mire, le voy a dar datos concretos. El porcentaje de ejecución presupuestaria en políticas activas de empleo en 2020 presentado en el Consejo General de Empleo, donde está el diálogo social y nos han felicitado y han felicitado a los técnicos del Servicio Público de Empleo, es de un 77,2%, pero es que el de la consejería llega casi al 80%. Valorar, además, correctamente estos datos implica también compararlos con la ejecución de otras administraciones, por ejemplo, su gobierno. Su gobierno en el primer trimestre había ejecutado el 26,8% del dinero comprometido para políticas de empleo, economía social e industria. ¿Qué me está diciendo usted de ejecutar fondos públicos? Gracias. Por no hablar del fracaso, como se ha dicho aquí, del ingreso mínimo vital, el retraso en los pagos a los ERTE y, bueno, los colapsos a los que nos tiene acostumbrados el sector. Así que, mire, no me hable de falta de ejecución de los fondos de formación y de las políticas activas de empleo, porque ya se lo he dicho aquí en diferentes ocasiones. Hay que tenerlos bien puestos, hay que tener cuajo. Ustedes que han utilizado estos fondos para financiar la mayor red clientelar de la historia de este país. 4.200 millones fraudulentos para su red clientelar. Que iban a los parados. No, no haga así. 600 imputados. Es que hay que tener cuajo a venir a decir aquí esto y poner en cuestión las políticas que establece la Junta. Mire, señor Reglero, somos de las comunidades autónomas, mal que le pese, con un mejor grado de ejecución en los fondos de políticas activas de empleo. La primera, por cierto, que se ha sometido voluntariamente a la fiscalización de la AIREF, ejemplo que ha colegido el Ministerio de Trabajo. Pregúntele a su ministra. Señor Reglero, si de verdad quiere trabajar por los ciudadanos de esta comunidad, le recomiendo que exija a su gobierno la devolución del IVA, que exija a su ministra eliminar burocracia en la gestión de los cursos de formación, que exija las transferencias finalistas, exija más a los que hoy indultan a quienes se saltan en él y menos a los que estamos trabajando por los ciudadanos de nuestra comunidad. Muchas gracias. Aplausos